qué tal amigos aquí estamos con un nuevo vídeo por el canal el día de hoy tocó de nueva cuenta palomas ya se acerca el fin de la temporada así que vamos a tratar de estar viniendo lo más que podamos aprovechar estos días que quedan y pues nada el día de hoy nos viene acompañando el amigo riego vega ahí está el viejo que no me digo que rifle trae riego a dar cuenta de un humadex origín bueno está el riflón de río vamos a ver 5.5 vamos a ver qué tal pega el viejo nosotros traemos el humadex countlet ahorita se los voy a estar mostrando y pues vamos a ver cómo nos va así que a darle mira ahí se ve la primera pero son como unas 10 dale dale ahí vas a ver las otras es que también de la sombra y ahí están las demás ahí cayó güey bueno primer tiro tomó la primera riego viene fino el viejo bueno voy para allá un rato y ahorita ahorita tengo una vuelta sale por el río suerte bueno amigos ya vieron a riego llegando y se tomó la primera paloma viene fino el viejo nosotros vamos a ir allí al otro lado vamos a estar tirando en otro tiradero para tratar de abarcar y que se mueva los hablamos aquí en esta laguna bueno el día de hoy vamos a estar tirando con este rifle humadex countlet 5.5 calibre 22 este es un rifle de aire de aire alta presión psp aquí pueden ver su marcador de aire consta de un cargador de 10 tiros también tenemos este cargador para un solo tiro un portacopita y con este rifle nos ha funcionado bastante bien estas postas son los gamo pro hunter 5.5 y con estas es con los que nos ha funcionado el rifle así que pues con este es con el que vamos a estar tirando aquí las palomas nos van a estar llegando a unos 20 metros aproximadamente que es a la distancia que lo apuntamos así que está perfecto aquí este lugar así que amigos a esperar que nos lleguen las palomas y nos acaba de llegar la primera bueno amigos ya tenemos la primera vamos a hacer rojear y listo vamos por ahí siempre donde tiramos ir sobre el palo donde estamos tirando y muy seguramente ahí va a estar la paloma no sé si alcancen a ver es tan pequeña los espacios espero que alcancen a ver la paloma igual que yo ahí cayó la segunda pero parece que va caminando vamos a ir por ella rápidamente vamos a ver de que se pierda ah no bueno amigos ahí esta la segunda segundo tiro segunda paloma vamos a regresar ahí a nuestro espiadero la verdad está bastante bien tenemos varios árboles a tiros vamos a regresar ahí a nuestro espiadero la verdad está bastante bien tenemos varios árboles a tiros así que vamos a seguir bueno ya llevamos unos 10 minutos aquí ya nos empezaron a bajar algunas palomas llevamos tres también el compa rigo está al otro lado de la laguna se escucha que hace tiros no sé si lo habrán escuchado ustedes en algún momento del vídeo pero también se escucha que está pegando así que ya debemos de llevar unas poquitas vamos a seguir esperando a ver si va a ir 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 a la ir a 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 ir Ahí viene, ahí viene Ahí llegó Cuarto tiro, cuarta paloma Aquí está, mira La cuarta paloma Está Está bastante lenta la mañana Ya no siguieron cayendo Pero Las cuatro palomas que nos han llegado Las hemos logrado bajar El día de hoy tuvimos suerte Encontramos aquí Un guayacán, se le llama este árbol Es en el que estamos tirando Pero Tiene aquí Unas pequeñas Ramas, unas horquetas Que nos están sirviendo como soporte Acá de este lado también tenemos Unas pequeñas Varas que igual Están bastante fuertes como para soportar El rifle y nos están haciendo hacer buenos tiros El día de hoy Nos han llegado Cuatro palomas Y Hemos logrado bajar las cuatro Aquí tenemos varios árboles Así que tenemos Buen margen de tiro Estamos en el lugar adecuado Y Solo faltan las palomas Como les digo Nos han bajado cuatro Tres a la blanca Y una Barrialeña O huila Y son las que ya van Así que Vamos a ver si Logramos bajar Alguna otra Porque todavía es temprano Así que A guardar silencio Y a seguir esperando Suele pasar Aquí está una Allá cayó Vamos por ahí Siempre que les peguen Y vuelen Tratar de no perderla En la vista Para No perderla Bueno Aquí está Ahí llegó uno Ahí no se acaba de llegar Otra Y la tomamos Vamos a ir por ahí Antes de que llegue El más Ahí está Aquí está Una más Ahí va la cosa Lo que les menciono Lo que les menciono No sé si ustedes Estarán Alcanzando a ver El tiro Hay bastante rama Pues Es la única manera De Lograr ocultarse Por aquí Como les digo El monte ya está muy seco Y no deja ocultarse Rigo si viene bien preparado Trae su sillita Y su bolsita Para echar las palomas ¿Cuántos de que lleva Rigo? Unas 10 Tengo como unas 8 o 9 9 yo creo Ahí está 8 o 9 Con su Humarex También Este también lo compraste En Mercado Libre También en Mercado Libre Ahí está amigos Mercado Libre Mucha gente me ha estado preguntando Que si y dónde los conseguimos Mercado Libre El mío me salió En 11 mil 400 El puro rifle Dicen cuánto salió Rigo 15 Todo el equipo 15 Con mira Bomba Dos cargadores Así que ya saben Ahí en Mercado Libre Los pueden encontrar Bueno pues amigos Hasta aquí vamos a dejar El video del día de hoy Como pudieron ver Varias palomitas Hicimos buenos tiros También como siempre Agradecer ahí Al compa Rigo Vega Gracias amigo A usted por invitarme Un placer Se aventó unos Tiros bien chingones Ahí está ahí su reflejo El Humarex Y miren para los que no me crean Ahí tiene Varias palomitas Que se va a echar Ahora en la tarde el viejo Y pues bueno amigos Espero les haya gustado Y nos vemos En otro video